Hola y muy buenas a todos chicos y chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El día de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el Star Wars GD Survivor para PC Antes de comenzar agradecería que dejareis un like gente y os suscribierais al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y en la descripción os voy a dejar un video de como ganar dinero en Paypal ya que gracias a ese video yo me he podido comprar este juego Así que nada gente una vez que estamos en nuestra cuenta de Steam tenemos que ir aquí a la lupa y buscar aquí el Star Wars GD Survivor Aquí lo tenemos, le damos un click y como estáis viendo por aquí gente la historia de Cal Kestis continúa en Star Wars GD Survivor Un juego de acción en tercera persona en proporciones galácticas, aquí estáis viendo los gráficos que tiene La verdad que es un pedazo de juego y sobre todo para los amantes de Star Wars Tenemos que bajar por aquí gente y tenemos que venir aquí a la partida de comprar Star Wars Le damos añadir al carrito y le damos click en comprar para mi Una vez hecho eso gente aquí seleccionamos el método de pago que queráis En mi caso voy a elegir Paypal, podéis elegir Visa o Mastercard si tenéis tarjeta de crédito Y le damos click en continuar Una vez hecho eso gente aquí nos va a salir el icono de Paypal para hacer el pago Una vez hecho el pago gente ya tenemos que aceptar las condiciones de Steam y darle click aquí en comprar Aquí se empieza a procesar y como estáis viendo gente ya tenemos el juego Ahora tenemos que ir a nuestra biblioteca y aquí tenemos el Star Wars Para instalarlo es tan sencillo como darle click aquí al botón de instalar Aquí si queréis crear acceso directo y tal lo marcáis y instalar en tenéis que elegir el disco Donde queréis que se nos instale, en mi caso voy a elegir este Le doy click aquí abajo en instalar y aquí tenéis que aceptar el acuerdo de licencia para el usuario final Para poder jugar Star Wars Heavy Survivor Le damos click en aceptar y aquí ya se empieza a iniciar la descarga Como estáis viendo el juego ocupa 128 GB y ya lo tenemos instalado Una vez que se descargue ya lo podemos jugar y disfrutar Así que gente espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis dejar un like, suscribiros y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós